Amigos del Circuito Éxitos, en línea telefónica tengo a la artista plástica María Antonieta Machado. La he llamado porque ella está dando unos cursos de arte desde cero, o sea que usted no necesita saber de arte para meterse a un curso con ella. Y estos cursos son realmente sanadores y todo partió de una experiencia personal. María Antonieta querida, buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola Carolina, feliz año y muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Bueno, pues yo feliz también de que estés aquí y también feliz año para ti y te deseo muchísima salud para 2021, para ti y para tu familia. A ver María Antonieta, vamos a empezar por el principio, tú eres diseñadora gráfica, pero te has ido desarrollando como una artista plástica integral. Cuéntame de ese proceso. Bueno, sí, ciertamente yo estudié hace tiempo ya diseño gráfico, pero estuve ejerciéndolo muchísimo tiempo freelance. Pero bueno, en las situaciones que se pone la vida, yo estaba ya como un poco en esa parte que estaba como un poco cansada de lo que yo estaba haciendo. Y decidí, bueno, tuve una experiencia radical en mi vida que me dio una depresión, la cual yo no sabía que yo tenía eso. Y bueno, debido a esas cosas que a uno le pasan, pues tuve que arrancar a trabajar en mí, ¿no? Entonces, bueno, decidí dejar mi trabajo como diseñadora gráfica y meterme dentro del área del arte y la pintura que siempre ha estado en mis nenas desde que yo nací. Porque, bueno, para mí pintar siempre eso era como un escape, ¿no? Entonces, pero nunca lo había hecho profesionalmente. De hecho, yo sentía que eso no era lo que yo iba a hacer cuando fuera grande, ¿no? Más bien la computadora, el diseño, entender a las personas que querían comunicar. Pero entonces, después de todo esto, de todo lo que a mí me pasó, pues, empecé a ver que no, que yo necesitaba conectarme con la gente y necesitaba transmitir todo eso que yo sentía por medio del arte. Y bueno, nada, tuve la suerte de trabajar en el taller Tileama en un kinder y me encantó enseñarle a las personas trabajar, pintar. La verdad que la emoción con lo que los niños me recibían en la mañana, yo a los viernes para allá y eso era profesora de la arte. Entonces me di cuenta que esa parte de la pintura todos lo tenemos adentro, ¿no? Desde que nacemos. La cosa es que, bueno, unos deciden ser artistas, otros deciden ser músicos, otros deciden ser escritores, otros deciden ser lo que sea. Pero de verdad que para mí el arte ha sido sanadora, para mí el arte ha sido del más allá. Entonces, bueno, eso es parte de lo que yo quiero enseñar a la gente. Sobre todo esas personas que tienen, tú sabes, como esa cosita adentro que quiero hacerlo, pero no me atrevo. Entonces, para mí una persona ideal para yo enseñarle es esa persona que no tiene idea de nada. ¿Sabes? Esa persona que te dicen que ni siquiera se agarrar un lápiz. Bueno, pero es que eso es así, María Antonieta. Y fíjate que tienes tanta razón. Que, fíjate que una de las cosas, cuando el hombre definitivamente se separa de sus ancestros, que eran homínidos, que tenemos el tronco común, con los simios, una de las manifestaciones fue el gusto por la belleza. Y el gusto por la belleza se manifiesta en el arte. Cuando tú ves lo fresco que hay en las cuevas de Lascaux o en las cuevas de Altamira, esos fueron hechos por hombres prehistóricos. Y ahí hay una representación de la belleza. Y eso es muy humano. Además, nosotros creemos, los latinoamericanos en particular, que la gente nace de una determinada manera. Y si tú piensas eso, es muy triste. Porque entonces, si tú a los cinco años no composiste una sinfonía, no vas a ser músico. Porque Mozart, a los cinco años, había compuesto una sinfonía. Eso lo decía Luis Alberto Machado. Y yo creo, o sea, de verdad, yo creo que uno puede hacer lo que uno se proponga hacer. Y hacerlo bien. Pero tiene que aprender las técnicas. Y tú enseñas esas técnicas. Esas técnicas, como tú decías, el arte sí es verdad que siempre ha tratado de representar la belleza, ¿no? Pero yo, por ejemplo, veo que el arte también es un poco lo que llevamos dentro. Porque eso es parte de lo que es mi trabajo artístico, lo que yo estoy haciendo personalmente en mi arte, en mi pintura, ¿no? Y no es lo que es lo pecho, es lo que llevamos adentro. Claro, es la manifestación del ser interno. Pero te voy a interrumpir ahorita, María Antonieta, porque vamos a identificar el circuito. Ya regresamos contigo. Ya venimos con María Antonieta Machado. Carolina Jaimes Radio. En Éxitos 99.9. Continuamos, amigos del circuito de éxitos. Estamos conversando con la artista plástica María Antonieta Machado. Y me estabas diciendo que el arte no solamente es una representación de la belleza, y en eso estamos totalmente de acuerdo. El arte también puede ser protesta. El arte también es una manera de expresarse y expresar cualquier emoción que tengas adentro. Puede ser la belleza, pero puede ser rabia, puede ser protesta, puede ser tristeza. Exacto. Entonces, cuéntame qué haces tú en tus talleres. Mira, la idea de mis talleres es que yo quiero a las personas que, de hecho, no sepan ni siquiera agarrar una, a tratar de expresar. ¿Qué me ha pasado a mí, pido yo? Yo sé, cada vez que yo pido, yo agarro y yo me desconectara del mundo, ¿no? Independientemente de su eres, no sé, cualquier cosa, que trabajo, conectas de la casa, te desconectas de todo, ¿no? Entonces, en estos momentos que uno tiene como muchísima ansiedad, muchísimo estrés, yo agarro y en mi casa ella me dice, mamá, está braviz, mate, y entonces yo me voy a pintar, ¿no? Entonces, después de eso, aunque yo pinte lo que sea, si sean unos rayones, así de repente rompa unos papeles de esos que yo tengo ahí que los reuso, ¿no? Hago un collage con mi mismo. Entonces, esa es la idea. Yo quiero que la gente se calme un poco con todos los trabajos que yo hago. Se den la oportunidad para crear cosas nuevas, porque eso es parte de los beneficios del arte y de la actúa. En estos momentos, ahorita, todo esto se puede hacer por Zoom perfectamente. Yo doy a estos talleres y a Zoom, ¿no? También presenciales, pero bueno, obviamente que entiendo la etamia, ¿no? Pero eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Quiero que la gente se dé el término de trabajar, de trabajar el mismo, expresando ese arte, esas cosas, eso es todo lo que uno siente adentro. Y bueno, expresarlo de una forma u otra. Y de hecho, la gente se da cuenta. Yo voy a comenzar ahorita con mi Instagram unos pequeños videos que se llaman Artes de Cero, donde literalmente te voy a enseñar desde cómo agarrar el lab, por qué los artistas gustan esto y cómo tú lo puedes reproducir en casa sin necesidad de comprar unos materiales con susismos, ¿no? Y para que tú aprendas a agarrar el lab. Porque a mí mucha gente me viene y me dice, que yo ni siquiera sé por qué lado voy a agarrar la tierra. Bueno, yo voy a enseñar a esto, a ser completamente gratuito, ¿no? Eso lo vas a poder ver desde en cuenta de Instagram. Entonces yo quiero que la gente empiece un poco por su cuenta, a darse cuenta de eso que le produce esto en estado mental. Y entonces después, bueno, poco a poco, cuando veas a alguna técnica que te guste, pues bueno, mira, yo tengo un montón de talleres y yo lo puedo hacer con un grupo de amigas tuyas. Cuando yo saque el mío público, me pueden llamar y anotarse y escribirse. Y un poco, bueno, esa es la idea, ¿no? La verdad que los talleres son increíbles, uno disfruta. De hecho, he tenido ya muchas personas que me inciden. Tengo un chat con todas estas artes que a veces ni siquiera conozco, ¿no? Son personas que les gusta el arte. Yo no las conozco personalmente, pero como todo últimamente ha sido online, pues tenemos un chat y conversamos, mira, estoy trabajando en esta obra. ¿Cómo me pueden ayudar? Y así nos hablamos de todas partes del mundo y nos ayudamos, ¿no? La verdad que es una comunidad espectacular. Me lo puedo imaginar y me encanta la idea. Porque tú sabes qué, María Antonieta, tú hablaste desde el principio del programa sobre la depresión. Hay muchas personas que están deprimidas y no saben que están deprimidas. Y no saben cuántos años llevan deprimidas. A mí me pasó. Y lo sé así como tú, pues por una experiencia personalísima. Yo estaba deprimida, pero yo era la fuerte y yo podía con todo. Y resulta que, mira, pues tuve que hacer algo por mí misma. Y estos talleres tuyos me parecen que son lo máximo. Son para personas de cualquier edad, ¿verdad? Sí, desde cualquier edad. Bueno, te dije, yo empecé a trabajar en el INE y trabajé con niños de unos tres años. Claro, eso no tiene que ver nada con el arte. Es muy emocional. Pero sí, después, ya cuando empecé a trabajar yo por mi cuenta, porque yo estaba estudiando y trabajando a la vez, ya empecé a trabajar con personas más grandes, ¿no? La verdad que yo tengo la experiencia para contarte millones. De verdad que es una nota. De verdad que te invito cuando tú quieras a participar en uno. Porque de verdad que todas las personas que me han dicho, María Antonieta, yo no sé ni siquiera agarrar el internet, terminan cuando son talleres aquí en casa que yo ofrezco hasta los materiales, ¿no? Yo nunca he tocado unos acrílicos en mi vida y salen con cuadros. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Un canalismo. De verdad que es algo de verdad del más allá. Y la gente después me manda, unas semanas después, las fotos. Mira, monté mi cuadro y lo tengo en la sala de casa. Entonces, bueno, fíjate todo lo que una cosa tan silla como dar al lugar del permiso, pues te pueda producir a ti, pues. Claro. Pero mira, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Da tus redes y tu contacto para que la gente pueda entrar en tus talleres maravillosos. Bueno, sí. En Instagram. Yo sobre todo me muevo en Instagram, que es Arroba María Piso Bajo Antonieta Piso Bajo Machado. Mi mail es m.antonieta.machado.com y mi celular es 0414-336-376. De todas formas, cuando ves en mi biografía en Instagram, ahí hay un link que va directo a mi WhatsApp. Entonces, por eso no hay problema. Pues te agradezco que nos hayas atendido en la mañana de hoy, María Antonieta. Un beso. No, te lo agradezco a ti enorme, baby. Y te espero. Claro que sí. Te pedimos a María Antonieta Machado, identificamos el circuito. Ya volvemos. Franco de Vita interpreta la balada.